Mi primer trabajo fue en una radio. Fue como encuestadora. Como ayudante de cocina. Fui animadora. Fue locutor-operador. Animando fiestas infantiles, como fue mi caso. Y después empecé a trabajar en un depósito. En una pizzería. En un almacén, un almacén de barrio. Soy albañil. Los primeros trabajos te marcan. Los accidentes también. Más prevención, menos riesgos.